Desde que el ESPON está necesitando un albindas de salud, por eso estamos aquí pidiendo su colaboración para que nos ayude con una mínima cantidad. Primera vez, los valoramos, hacemos una prueba en el leito de la LEMIA para saber cómo están. Dependiendo de eso, podrían hacer una donación. A través de su donación, ganarían exámenes totalmente gratis de VIH, hepatitis B, C, paludismo, chagas y sífilis, su grupo sanguíneo y el beneficio. Beneficio de 5 unidades de salud totalmente gratis para su familia. Familiares no los que vieron en primer grado, hermanos menores de 18 años, padres de tercera edad. ¿A quién les gustaría participar? ¿A quién le ha dado don sangre? Yo. Ah, usted lo no le ha dado. Miren, amigos, el donar sangre no causa ningún efecto secundario, no pasa absolutamente nada, por eso es la pregita de morir. Verificamos por medio de esa prueba para ver si ustedes están aptos o no para poder donar sangre. Para esto hacemos esa pregita y posterior a eso, si están aptos, están invitados para que nos ayuden a hacer vida, amigos. Que no es nada del otro mundo donar sangre, esto es un beneficio para ustedes porque ahora no es que es el tipo de sangre y sirven también los exámenes gratuitos que tienen beneficio de VIH. Que son exámenes congredidos de VIH, hepatitis B, C, chagas, paludismo, sífilis y el tipo de sangre del grupo de RH. Entonces, lo esperamos, estamos ubicados nomás en la parte de aquí y afuera. Chicos, por favor, vamos a pensar, nosotros somos jóvenes. Un ratito, déjeme agregarlo más, no se mueveremos. Jóvenes, hace dos o tres días apareció un anuncio en Facebook que rogaba donar sangre a favor de la profesora Kalinkova. Eléctrica, querida profesora, hay escasez de sangre. Y la profesora que ha hecho tantas feces de grado, ha dado su vida en la escuela, le falta una pintita de sangre un tipo especial. Y por lo general los grupos negativos, perdón, son difíciles de conseguirlos. Segundo, la sangre es producto estratégico. Ningún ejército va a marchar y no hay depósito de él. Entonces, es parte de la riqueza nuestra donar sangre. Mientras no pecas, el filo de tu cuerpo, te pongas más inteligente porque te guira un poco astóptico. Así que, gracias por venir. Entonces, amigos, les invitamos a que acompáñernos allá para que grabe. ¡¿Estás grabando?! Gracias. Bola no. Bola no. Bola no. Bola no. ¿Se acuerdan? ¿Cómo la puso Machate? Acá y... ¿Cuántas de sus amigos se pusieron? ¿Como tenés? ¿Como tenés? ¿Como tenés? ¿Como tenés? Si. Cuatro fueron al principio. ¿Como tenés? ¿Se acuerdan? ¿Dónde están? Es que estábamos tres clases. ¿Los flores? ¿Los flores? ¿Los flores? Sí. ¿Los flores? ¿Los flores? ¿Los flores? ¿Lo flores? 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 El joven Estrella Estrella Se la muere la tuya Alexandra Que tome asiento cuidado José Tome asiento La mía no te da clase. ¿Cuál mía? Porque está ahí la licenciada de 2010. Dígame, ¿en qué le ponemos ayuda? Una barrita, dale al joven. Dale una barra, dale una barra rapidito. Y una corundita al algodón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Está llorando! ¡Córtame el parco! ¡Córtame el brazo! ¡Córtame el brazo! ¡Siento lo siento! ¡Muy bien! ¡El pano lo siento! ¡Gracias!